15 No sé qué año Gracias A Milán Fuimos a Milán A la última moda ¿Verdad? Dormí Yo Sí, sí Bueno, gracias a todos Y a los chicos, obviamente Por esta gran invitación Adiós a la rama del gran Roberto Adiós Hay veces que en el aire Respiro de tu amor Me siento en una rama Y lloro del dolor A veces me pregunto ¿Por qué te quiero yo? Si todo lo que dices Me llena de dolor Me despido de las flores Me despido del dolor Pero nunca me he decidido A decirte adiós, amor Me despido de las rosas Me despido del dolor Pero nunca me he decidido A decirte adiós, amor A decirte Adiós, amor Si todo lo que te queremos Quiero disfrutar Me despido del dolor Respiro de tu amor, me siento en una rama y lloro de dolor Y veces me pregunto por qué te quiero yo Y todo lo que dices me llena de dolor Me despido de las flores, me despido de su olor Pero nunca me sigo a decirte adiós amor Me despido de las flores, me despido de su olor Pero nunca me sigo a decirte adiós amor A decirte adiós amor La 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 A ver si cantan con nosotros este cordo La, 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 la Un poquito más fuerte por favor La 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 La, 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 la... No se apague, a ver. Muchas gracias. Hasta en el próximo. Gracias.